¡Selección Haces Perú! ¡Listo! ¡Listo! El creso, el creso de la Orquesta Internacional Selección Haces Perú ¡Adelante, adelante maestros! Con pasos seguros, firmes La Frente en Alto Hoy saludando A Miguel Astovil-Cahuamaní 50 años Con el Brigadier General Orquesta Internacional Selección Haces Perú ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡Gracias a Dios Por darnos un día más de vida Miguel Astovil-Cahuamaní Como buenos peruanos Consolidando la independencia Donde hombres y mujeres Lucharon por nuestra soberanía nacional Orquesta Internacional Selección Haces Perú Bienvenidos, 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 invitados, amigos, compadres, vecinos Por consolidar nuestra felicidad Por consolidar nuestra felicidad Atentamente Miguel Astovil-Cahuamaní Por zukup! Música El aplauso de la distinguida cocurrida A ver que se escuchan las palmas Orquesta Internacional Selección Haces Perú A ver que se escuchan las palmas Orquesta Internacional Selección Haces Perú A ver que se escuchan las palmas Orquesta Internacional Selección Haces Perú A ver que se escuchan las palmas Orquesta Internacional Selección Haces Perú 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 ¡Gracias! 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 Ahí estaba la interpretación de la Orquesta, Orquesta Internacional, Selección AC Perú. Disparecione el Cariño para Miguelito Astubir the Cowamani, Reconocimientos de Vida, La música es el alimento espiritual del alma. Arte de belleza. 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 tres horas por Miguel Astubirca uno más por si acaso aplauso que se escuchen las palmas señoras y señores y un homenaje hacia el cielo a mamá Maruja Guamaní Cueva aquí está la creadora de sus días ella no ha muerto ella vive por siempre Miguel ella no ha muerto 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 ¡Gracias! Gracias, gracias a la participación de la Orquesta Internacional Selección Hacer Perú.